si me puedo conectar ahora así que espero que me estén escuchando bienvenidos a esta nueva edición de humo y espejos estoy un poco limitada al hablar hoy un pequeño problemita en la boca y aprovecho para agradecer a la odontóloga Norma Spivak quien tuvo la amabilidad de atenderme bueno espero que se resuelva muy pronto el viernes tengo que ir a verla así que bueno es una buena excusa para hablar poco hoy la verdad que vamos a tener un tema interesante en la mesa de debate hoy vamos a contar con la presencia de coronel carlos pistolito lari leve marcelo ramírez cristian taborda que iba a estar con nosotros también tuvo un pequeño no tan pequeño problemita de salud pero ya se está recuperando así que si dios quiere pronto lo tendremos acá y damián jacobovic responsable de habernos tirado aquella bomba por un tema que llamó bastante la atención que es el esoterismo de la pandemia tampoco va a poder estar y esto viene a este cambio biden también va por china no solo por rusia hemos abordado mucho el conflicto con rusia la otan ahí en ucrania en el donbass que viene calentándose que bueno hay muchas novedades con respecto a esto pero no nos hemos olvidado de china o sea baile está con todo abrió tantos frentes tienen una tanta tanta ganas de de arrancar de recuperar estos cuatro años donde trump más mostraba los dientes pero definitivamente no hacía mucho muy bien entonces antes de arrancar formalmente con el programa de hoy voy a agradecer eso sí a nuestros patrocinadores en pey trion que a partir de abril ya se ha normalizado así que aquellos que quieran colaborar con nosotros ahí son muy bienvenidos recuerden que tienen gratis los certificados para los cursos de formación geopolítica e importantes descuentos importantes descuentos en el curso de idioma ruso o cuestiones un poco más específicas así que son todos bienvenidos así que allí va nuestro agradecimiento a los patrocinadores en pey trion y 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 con una conexión malísima hoy me parece pero bueno veamos si va mejorando con los momentos no estoy anestesiada solamente no puedo hablar con la misma es posibilidad de siempre así que sin tanto preámbulo y agradeciendo también aquellos que se han hecho miembros de este canal voy a traer a más se recuerden que con un dólar mensual pueden a hacer un gran aporte a ctv y permitir que nosotros sigamos trabajando en nuestros contenidos si viene un macho un curso de formación en geopolítica espectacular donde el director de ruskin ir para toda américa nicolai mihailov y marcelo ramírez van a hablar sobre la rivalidad entre estados unidos y rusia sobre la carrera nuclear la la carrera nuclear y si me fue la la carrera tecnológica la carrera militar así que va a estar buenísimo el curso y muy pronto ya vamos a estar promocionando lo bastante completo para que ustedes tengan en cuenta así que marce venir a sacarme las papas del horno porque hoy yo no puedo hablar mucho y contame de que van a tratar la mesa de el debate hoy o sea que que tenés para hacernos esta puesta en contexto bueno entonces vuelvo a saludar buenas tardes buenas noches estaba diciendo bueno voy a resumirlo para no hacerlo tan largo hoy las miradas están enfocando un poco en lo que tiene que ver con taiwán perdón por lo que tiene que ver con el don básico en ucrania la situación se recalienta día a día sigue subiendo la tensión hoy hoy putin creo que lo habrán escuchado que dijo que advertía contrapasar las líneas rojas de rusia además de especificar que rusia es quien finge a las líneas rojas y dijo algo que a mí creo que es lo lo que más me llama la atención lo que más habría que prestar la atención que es que hay una hay una situación donde rusia se reserva el derecho de responder en forma asimétrica lo cual no es un augurio de de buenas perspectivas para lo que pueda suceder y hace un rato estaba escuchando que hay tropas de rusia hoy ya a 20 kilómetros de la frontera de tanques en realidad había unas columnas de tanques a 20 kilómetros de la frontera de ucrania así que probablemente allí tengamos alguna novedad en los próximos días pero mientras esperamos ese desenlace dijimos bueno aquí está pasando en el otro punto de conflicto porque como decía igual al principio parece que la administración de baile no se contenta con tener un problema con rusia nada menos que con rusia sino que le parece que es necesario seguir habiendo focos de conflicto y había algunas novedades con respecto a china china ya saben que tienen varios frentes abiertos de los que hoy nos va a nuclear un poquito donde nos vamos a enfocar que es el de taiwán entonces mi idea era no sé si querés que ahora haga la presentación o ya traes primero los invitados me dice que ya haga la presentación de lo que bueno voy a hacer una pequeña exposición de unos minutos para poner en contexto de qué se trata este conflicto si podés poner en pantalla la primera imagen el mapa el problema que hay con taiwán tiene varias razones de ser tiene que ver con la cuestión estrictamente militar y la salida hacia el pacífico pero también con una cuestión de soberanía territorial y o de reivindicación histórica taiwán es una isla situada enfrente de una provincia china que se llama Fuxian Fuxian es una los que viven en la Argentina han visto que hay una serie de supermercados por todo el país la mayoría de los supermercadistas provienen de esta provincia de Fuxian hoy está un poco más variado pero por lo menos los primeros cuando esto se inició toda esta moneda de supermercadismo eran de esa provincia de Fuxian que está exactamente en frente de lo que sería vas a poner en el mapa de lo que sería la isla de Taiwán y están separadas por una estrecha de unos 200 kilómetros que la dividen de esta isla la historia contemporánea creo que es la que nos interesa a nosotros hoy tiene que ver con que luego de la revolución socialista y al fin de la segunda guerra mundial cuando se derrumbó el dominio japonés en buena parte de China la rebelión de Mao fue acorralando a las fuerzas del general Chiang Kai-shei que cruzó y se refugiaron en la isla de Taiwán la situación se mantuvo relativamente estable hasta que Eisenhower decidió bloquear el estrecho e impedir lo que se iba lo que se preveía venir como una invasión sobre la isla de Taiwán para reunificarse porque las fuerzas de Mao habían conseguido la victoria es importante recordar el tema del Kuomitang porque en esa bueno ahí vemos en el mapa vemos la isla de Taiwán abajo en el ángulo inferior derecho como está prácticamente rozando las costas chinas y la provincia de Fuchang que yo les estaba explicando que es la que tiene un colorcito más más parroncito hoy la situación de Taiwán ha ido cambiando durante el tiempo pero lo que más que nada llamó la atención lo que cambió un poco los hechos fue que el 25 de abril del 2005 el presidente del Kuomitang ese antiguo partido en el cual pertenecía Chiang Kai-shek el partido nacionalista viajó a Beijing y se reunió con Xi Jinping perdón con Putin Tao quien era en ese momento el secretario general del partido comunista chino unos años después en el 2015 el presidente Ma Ma Im Jiao presidente de Taiwán se reunió con Xi Jinping que en ese momento ya era el jefe chino y se reunieron en Singapur con un trato muy cordial y se acordaron y se presentaron algunas de las bases del acercamiento de Taiwán hacia China China tiene una visión de una política de una nación única donde Taiwán se la considera una provincia rebelde pero busca la reunificación pacífica en Taiwán coexisten dos dos posturas una es la del Kuomintang que es la coalición que se conoce como azul y otra que es la coalición verde que es la del partido demócrata progresista el Kuomintang se ha ido acercando y su posición con esto tiene que ver con que China es perdón Taiwán es un país donde hay chinos y taiwaneses que van a buscar la forma para reunificarse porque son todos chinos de hecho son más del 90% de la isla descendientes de la etnia Han que es la etnia predominante en el continente en cambio el partido demócrata progresista el partido verde no es independentista y hoy está liderado por una una política que se llama Tsai Ing-wen que es quien hoy es presidente de Taiwán ya ganó las elecciones en el 2016 fueron con una relativa relativamente ajustada porque el país está podríamos decir básicamente dividido en dos una mitad que apoya la independencia y la otra mitad que apoya la unificación con China China como decía marca facilita el comercio y con el Kuomitán Taiwán que ya venía desarrollándose en los años 70 consiguió hacer muy buenos negocios con China y se establecieron los vuelos directos hoy son cientos de miles o millones de chinos taiwaneses que viajan a China continental y viceversa es muy fluido por cuestiones familiares por tema de negocios es más de hecho si hasta hace muy poco tiempo atrás para uno poder ingresar en el mercado chino era hasta aconsejable ingresar a través de Taiwán porque Taiwán tenía un arancel preferencial y no necesitaba de ninguna forma pagar sobreprecios un costo de un 8% en realidad más económico esta situación cambió con la llegada de Wang Tsai Ing-wen como les decía tiene una particularidad ella ha sido ella ha tenido un máster en la universidad de Cornell en 1980 y un doctorado en economía y ciencias políticas en Londres en 1984 y el el supervisor de la tesis doctoral fue Michael Elliot Michael Elliot es un prestigioso fue un prestigioso periodista británico director ejecutivo de una ONG que se especializaba en la lucha contra la pobreza y que respondía a la revista o trabajó en cargos ejecutivos en las revistas Time Newsweek y The Economist eso es importante porque nos traza un perfil de quien llega al poder o de la mano de quien llega la actual presidenta eso es lo que tiene que ver con lo político me pasas a la segunda imagen esta es la situación hoy política de Taiwán interna con respecto a lo que tiene que ver con China después hay una situación que tiene que ver con lo estratégico geoestratégico podríamos decir en este mapa vemos que hay dos cordones de islas el que está más a la izquierda ese cordón tiene que ver precisamente con la provincia de Taiwán y si vemos que llega desde el sur de Japón hasta Taiwán y después va bajando hasta Malasia lo que tiene China en esto es que no tiene salida directa al Pacífico ese es uno de los grandes problemas de China unas salidas a través de este cordón en el segundo cordón que nosotros vemos es donde están la mayoría de las bases norteamericanas y si va más al sur las salidas por el estrecho de Malaca que es una zona demasiado sensible y que pasa a través de una región conflictiva por lo cual China necesita de alguna manera conseguir abrir una salida segura hacia el Pacífico repasando otra imagen en esta imagen vemos más o menos es una es una imagen tal vez no la más actual porque esto es muy dinámico pero para tener una idea de cómo se dividen las fuerzas Estados Unidos tiene posicionados 28.000 hombres en Corea del Sur 40.000 en Japón vemos que está la séptima flota estadounidense también ahí y después bueno una serie de destacamentos en otras zonas como Filipinas donde el presidente Duterte ayer también dijo que la solución del conflicto del mar de China iba a ser solo por la sangre así que vemos que la presión y el posicionamiento y el tapón que ejerce Estados Unidos para asfixiar a China está muy presente pasa a otra imagen también la próxima en esta otra imagen lo que vemos bueno es la distribución de las bases militares de Estados Unidos esto es un poco más polémico pero bueno para tener una idea como uno ve como Rusia y China están siendo cercadas pasame a la próxima y ahora yendo a lo actual si ya vamos terminando con esto voy a destacar un par de noticias que creo que son las por ahí tal vez las más importantes en enero del 2021 la cancillería china dijo seriamente le decimos a las fuerzas independentistas taiwanesas aquellos que juegan con fuego se quemarán y la independencia de Taiwán significa la guerra esto lo dijo Hu Chiang quien es el portavoz del ministerio de defensa chino en una rueda de prensa también defendió las recientes actividades militares de China que eran necesarias para responder la provocación y garantizar la seguridad del estrecho de Taiwán y proteger de esa manera la soberanía nacional esa otra imagen que estamos viendo es una nota del Global Times el día de hoy el día de ayer donde China nuevamente ratifica que no va a permitir bajo ningún concepto que se independice China seguir pasando las imágenes a ver cuál viene ahora porque las tengo desordenadas esto un poco lo que muestra es la seriedad de bueno tengo desordenadas indudablemente esta imagen tiene que ver con a ver un segundito porque no la estoy pudiendo ver bien ah esta es una queja que produce nuevamente China sobre una nueva venta de armas de administración de Biden que acelere y genera una tensión adicional tenés más imágenes ahí para poder ver después hay otra algo faltaron un par de imágenes hay un problema muy serio con Australia China Australia ha presionado por el tema de Taiwán y por el problema de Hong Kong China China respondió dejando de comprar cebada y otros productos australianos produciendo una crisis en el país de Oceanía y esto tiene un correlato creo que bastante peligroso y que se ha visto en que Nueva Zelanda ha advertido que está un poco incómoda siendo parte de los cinco ojos esa red de esa mega red de espionaje que cuenta Estados Unidos y hubo una noticia más hace dos o tres días atrás que creo que vale la pena ponerla para tener un cuadro general de cómo está la situación se hizo una una declaración conjunta entre Estados Unidos y Japón se firmó un documento donde Estados Unidos afirmaba que está dispuesto a usar armas nucleares para defender a Japón en contra de China lo cual produjo como se imaginarán una inmediata reacción de la Cancillería China bueno esto básicamente es la idea general de cuál es la situación para que podamos empezar a hablar yo ya hablé bastante ahora tienen campo libre aprovechando que tenemos dos de sesiones hoy van a tener mucho más tiempo para poder hablar tranquilos muy bien perdón por olvidarme el tu audio a un principio así que bueno ahí nos traemos al coronel Carlos Pisolito que viene con hinchada hoy así que bienvenido Carlos un gustazo como siempre tenerlo por acá qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende la longitud y la actitud geográfica de nuestros oyentes sabemos que hay de todo el mundo bueno estamos listos Marcio y Ivonne cuando me digan perfecto vamos a traer a Larry Levy qué tal Larry qué tal cómo están voy a copiarlo al coronel buenas tardes buenas noches buenos días depende de dónde nos estén escuchando y aquí para participar de de este debate charla o como quieran llamarlo que es muy interesante sumamente interesante sí hay un montón de cosas están tirando otros otros temas en el chat que insisto no lo vamos a abordar hoy uno de ellos es el tema de la vacuna Sputnik que se puso a fabricar acá y una una crítica a Bolsonaro aprovecho esto el vía general que usted fue a mirar a partir de San Lorenzo muy mal porque yo estoy viendo el resultado así que valía la pena quedarse mirando acá eso es una maldición se deja se deja de mirar mirar para ver San Lorenzo va a pasar algo así así que no se vaya bueno la semana que viene va a venir una diputada del gobierno de Bolsonaro para hablar de su propio voz de lo que está sucediendo en Brasil en la Argentina estamos acostumbrados a escuchar siempre la oposición en la cual bueno nosotros siempre tuvimos las cámaras abiertas así que por primera vez vamos a tener una diputada bolsonarista muy polémica con una foto si yo la pudiera encontrar ahora le mostraría para que tenga más o menos en cuenta de cómo va a ser la entrevista obviamente siempre eso son entrevistas muy como podríamos decir son entrevistas amistosas no traemos acá para pelear con nuestro con nuestros invitados pero pero sí vamos realmente a hablar de esta diputada y que nos explica un poco su punto de vista ya que ya que estamos acostumbrados solamente a escuchar otras partes y en este canal como decimos siempre podemos escuchar a todos de ahí bueno cada uno podrá tener sus propias conclusiones les voy a mostrar la foto de la diputada y con eso les digo todo lo que se viene si es que el país me permite no me está no me va a permitir me tiene que me tiene bloqueada pero bueno no sé cómo cómo hacerlo pero bueno ahí ahí para que insisto porque yo creo que va a ser una 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 persona importante pero que será que ustedes miraran el perfil ahí en un costadito a la derecha o a la izquierda la va a poder ver esta es la diputada que va a estar con nosotros la semana próxima así que ya les adelanto para los que quieran escuchar lo que dice el gobierno de Bolsonaro bueno las preguntas nuestras serán como siempre en búsqueda de escuchar al invitado así que bueno dicho esto sin ir demasiado fuera del tema perdón a Carlos y Larry que me haya ido pero bueno esta es una una noticia que es la primera vez que en los medios argentinos ven una diputada del gobierno de Bolsonaro y es algo para hablar así que bueno coronel sobre lo dicho de Marcelo que nos puede decir hoy sobre Biden déjame hacer una aclaración un segundo díganos más el problema de submarinos no es en Filipinas indoneses hay que poner submarinos ah sí eso yo ya estuve hablando con la embajada de Indonesia están muy preocupados están atentos con el tema ese de la desaparición del submarino bueno ya hay ayuda de Australia de otros países mucha solidaridad esperamos que se encuentre pero en las circunstancias que hemos leído no son buenas noticias normalmente así que bueno coronel arrancamos con usted bueno lo hemos escuchado a Marcelo él ha hecho un reconto básicamente la noticia de actualidad ya la audiencia me conoce cuando hay un problema yo busco la historia magistra vita decenas antiguos y si bien sabemos que la historia no se repite el gran escritor Mark Twain decía que tiene ritmo vamos a demostrar que esta historia tiene varios antecedentes que son muy interesantes lo primero que hay que entender conceptualmente que toda potencia imperial o toda potencia simplemente China pretende serlo tiene en algún momento su historia en la necesidad de conquistar un espacio íntimo que los romanos le dieron que le han dado nombre a todo prácticamente le llamaban el mar enostrum en caso de ello fue el mar mediterráneo lo conquistaron como sabemos luego de derrotar a una potencia hegemónica en ese momento que era Cartago a través de las guerras cúnicas más cercano en el tiempo los Estados Unidos de Norteamérica a fin del siglo XIX cuando todavía no eran una superpotencia ellos tuvieron la misma necesidad que tuvieron los romanos obviamente no conquistaron el Mediterráneo sino lo que es hoy el mar Caribe y esto es muy interesante que lo estudiemos por varios motivos primero fue una guerra muy breve contra una potencia declinante que en ese momento era España se libró en dos lugares muy queridos por nosotros uno Cuba vamos a contar después un incidente muy tremendamente interesante y las Filipinas que al otro lado del mundo también es un país que me cae simpático entre otras cosas porque nos quieren mucho a nosotros porque hablan español y porque ya algún día hablaremos llegamos hasta ahí en la época del Virreinato del Perú con un galeón que se llamaba el Galeón de Manila pero volvamos a los mares interiores China carece de ese mar interior muy bien lo mostró Marcelo hoy China no posee o no ejerce una soberanía total sobre esa isla de Taiwán además está rodeado no digo enemigos pero no vendría mal la palabra de países que están aliados con los Estados Unidos como son las Filipinas como es Japón como es el propio Vietnam como es Indonesia en menor medida Malasia es decir China está encerrada y sabe que está encerrada pero volvamos al ejemplo de los Estados Unidos que nos va a traer mucha carne o mucha tela para cortar los Estados Unidos a través de las doctrinas de unos submarinos que es famoso Thomas Mahan se da cuenta que tiene que conquistar ese mar esto se escribe en un libro y va a haber una persona un vicepresidente que después llega el presidente Terry Roosevelt pariente del que después conocemos más Franklin Delano que era un hombre de acción era un hombre que participa de la guerra de Cuba como coronel a cargo de un famoso batallón que va a tomar una colina y acá hay un incidente que es el que va a dar inicio a esta guerra esta guerra en ese momento los barcos eran eran a carbón tenían calderas que se calentaban con carbón el carbón como lo sabemos es un elemento altamente explosivo me refiero al carbón mineral aparentemente el barco tenía en mal estado de mantenimiento esas calderas una de esas calderas estando el barco anclado en el puerto de La Habana va a explotar el barco se va a hundir van a morir una buena cantidad de marinos norteamericanos y los Estados Unidos van a tomar este incidente como el caos van a invadir Cuba van a invadir las Filipinas y en una muy breve guerra esto es interesante tener en cuenta estas guerras tienen que ser breves de 3 meses y 7 días los Estados Unidos van a barrer a los españoles de Cuba de las Filipinas y van a tener ese famoso mar en otro cabe como anécdota final hace unos pocos años 10 años atrás se terminó la investigación de la explosión del Maine y si los que sospechábamos todo era cierto la explosión fue un hecho accidental no fue un atentado hecho por los españoles o los cubanos contra un barco norteamericano pero volvamos a Taiwán yo realmente no creo y acá voy a discrepar con Marcelo y no sé con Larry acá no a ver la pelota la tiene China China es la que tendría que hacer una movida ofensiva yo desde el punto de vista militar no está absolutamente en capacidad es más lo que nosotros sabemos ustedes lo conocen al amigo Sebastián Tepedino que ha traducido del mandarín la guerra irrestricta de los coronales Kiao y Wang hemos tenido oportunidad de tener entrevistas con ellos ellos lo dicen les tengo que creer porque son un poco los padres de la doctrina militar de la guerra irrestricta que usa China hoy ellos sostienen que China no va a mover ningún alfil ningún peón en contra de Taiwán porque primero sabe que eso sería el fin de su a China le está yendo bien es decir a que le va bien no cambia el estatus quo porque no tiene sentido sería una guerra carísima además China yo considero militarmente reitero no está en capacidad de apabullar o de pasarle por encima como hizo Estados Unidos contra España al poder norteamericano mucho menos en esa parte del mundo porque básicamente va a ser una confrontación naval o aeronaval y ahí China no tiene los músculos no tiene pero además de eso y acá hay un tema más profundo los Estados Unidos no de ahora esto lo inventó el amigo amigo entre comillas Kerry Kissinger con el otro amigo Richard Nixon con su diplomacia del ping pong cuando ellos estaba esta dualidad que muy bien explicó Marcelo la China popular comunista de Mao Zedong y la China nacionalista de Chiang Kai-shek y durante años el gobierno norteamericano había fogoneado alimentado armado a esa China nacionalista hasta que el amigo Nixon que era un pragmatista dijo no muchacho acá hay un país con dos sistemas y tenemos que negociar con los chinos grandes no con los chinos chiquitos y Estados Unidos comenzó a negociarlo sigue haciendo hasta el día de hoy con China continental por supuesto que hay chisporroteo que hay problemas tal cual los hay los hubo en alguna medida y los hay todavía en Hong Kong menor medida en Macao pero esto no hemos dicho varias veces esto es un pacto entre mentiroso yo no creo que China que sabe que a la larga la pera madura que está igual le va a caer porque no hay otra es como las marvinas para la Argentina es solamente una cuestión de tiempo y como decimos siempre el tiempo vence al espacio los chinos que son mucho más pacientes que nosotros que tienen 5.000 años de historia yo no veo que vayan a romper este estatus quo ahora como lo decimos también no podemos menospreciar la estupidez o la imbecilidad humana esto no significa que no vaya a no pasar nada y acá le doy la razón un poco a Marcelo la otra vez yo le comentaba a él y a la mesa a Larry estando en los Estados Unidos haciendo una maestría sobre esto varias veces los profesores me repitieron una cuestión que la dijo Marcelo en su exposición dice argentino nosotros vamos a ir a la guerra contra China cuando vos veas que nosotros colocamos armas nucleares en Japón bueno como todos saben Japón por su constitución ni siquiera tiene fuerzas armadas mucho menos armas atómicas pero tiene la base militar más grande de los Estados Unidos que es Oquinagua 30.000 40.000 hombres ahí básicamente de la armada y otro dato no sé si lo saben hay las fragatas Oliver Hazard Perry que son fragatas antimisiles que permanentemente están destinadas en ese lugar a los efectos de impedir cualquier lanzamiento misilístico sea de China o sea de Corea que pase esas aguas en el mar de Japón y que pudiera eventualmente impactar en Japón también esto lo sé por haber participado de muchos ejercicios hay aviones AWACS que son unos aviones que tienen como una especie de plato de losa inmenso que es un radar aéreo transportado que está permanentemente en el aire en esa parte del mundo justamente para evitar detectar cualquier lanzamiento chino o de Corea del Norte y eventualmente ruso porque ellos consideran que ellos deben proteger a Japón ahora obviamente estos sistemas misilísticos no son perfectos y podría llegar a ser el caso que lo que plantea Marcelo que se le autorice habría que hacer una gran cantidad de cambios constitucionales Japón en alguna medida va en esa dirección es decir a una progresiva militarización que se instalaran misiles en territorio japonés pero bueno esto es una especulación pero para terminar ¿qué quiero decir con esto? no veo en este momento que China tenga una imperiosa necesidad de empezar un conflicto por dos motivos primero porque a largo mediano y largo plazo lo gana sin disparar un solo tiro y segundo porque si lo lanza ahora tal cual estos coroneles a los que yo respeto coronel Keao y Wang autor de la guerra restricta han dicho que no van a cometer ese error porque justamente ellos consideran que es un error bueno con esto me bajo el podio y dejo algunas cuestiones listas para el debate perfecto bueno gracias coronel impecable como siempre así que ahora pasamos la palabra Larry bueno tengo la sensación de que que tendríamos que buscar otros elementos que se puedan visualizar en la compulsa que suponemos no sino que existe entre China y Estados Unidos creo que China tiene uno de los tiene dos armas mortales para asestar un duro golpe a Estados Unidos uno es el tiempo como decía el coronel y el otro es el desarrollo no son armas convencionales son armas nuevas son armas nuevas de un orden nuevo que todavía no visualizamos que todavía no sabemos cuál es la profundidad y la posibilidad de cambio que estas armas puedan desarrollar lo que veo en el digamos en el continente asiático es un sinfín de de conflictos o de pujas o tensiones que no se dan por otros lados del mundo porque están digamos más más afianzados o con problemas un poco menores o con menor desarrollo económico es el caso de Sudamérica el caso de mayor asentamiento es Europa África de alguna manera vive de los conflictos que le producen las potencias coloniales y queda nos queda medio oriente el sudeste asiático y Asia propiamente dicho me parece que ahí se producen unas cuantas tensiones que podrían alterar el equilibrio que van a alterar el equilibrio definitivamente lo que se viene es un reparto nuevo el otro día cuando hablamos con vos Marcelo en forma privada decíamos de que esto es un juego de ajedrez y estamos en el principio de una nueva estrategia de juego de ajedrez que no conocemos que se está delineando y que tiene como particularidad el dinamismo del juego no es tan estático como estábamos acostumbrados yo quisiera basar un poco el resumen de los conflictos que se producen en esa zona del mundo en el tema económico acaba de terminar en el día de hoy un foro que vendría a ser el paralelo al foro de Davos pero en Asia que lo tengo que leer porque es difícil de pronunciar Boao un foro económico importantísimo donde China esto se produjo en este caso y en esta edición de este año en una provincia china el presidente chino Xi Jinping dio algunas pautas que me parecen sumamente importantes tenerlas presentes porque de alguna manera delinea cuál va a ser su camino en esta confrontación por supuesto que las armas siguen existiendo no podemos ser ilusos la fortaleza o la pretendida fortaleza de China a nivel armamentístico no se va a borrar no se va a chicar probablemente inclusive crezca pero básicamente cualquier movimiento económico de China afecta casi a toda la economía mundial y ahí es donde tenemos que prestar atención el presidente chino declaró en la cumbre del foro de Boao que pide una mayor integración económica mundial y advirtió contra la secesión al tiempo que pidió Estados Unidos y sus aliados que eviten el liderazgo de otros está diciendo que le pide a Estados Unidos que no hable ni hegemonice el discurso mundial y que no hable en representación de ningún otro país ¿por qué dice esto Xi Jinping? porque mostró sus garras con un incidente que pasó hace cuatro años en Corea del Sur estoy hablando de los cuando digo los dientes o las uñas que mostró las hizo en forma económica es decir tomando medidas económicas en este caso boicoteó empresas europeas por ejemplo Adidas por ejemplo H&M lo cual creó un conflicto bastante importante en la economía europea y si Estados Unidos continúa con sus reclamos o sus ponencias con respecto a los derechos humanos dentro de China que es el el principal argumento norteamericano para norteamericano digo estadounidense para intervenir en China o sus alrededores o las periferias es según dice Estados Unidos por el poco respeto a los derechos humanos en China porque no hay otro argumento para intervención los argumentos son económicos los argumentos son de hegemonía pero no hay argumentos formales para intervenir el tema Japón sigue siendo un tema complicado y hace pocos días varios empresarios japoneses en virtud de estas amenazas norteamericanas manifestaron su temor a ser ellos los depositarios del enojo chino y del boicot por lo cual esta semana tuvo una repercusión importante la caída de la bolsa de Tokio estas cosas que parecen cotidianas que parecen normales que parecen una sucesión de hechos cotidianos en la economía en este caso están mostrando hasta donde puede llegar el brazo económico la fortaleza económica de China el primer ministro japonés adelantó que en su visita y en su encuentro en Washington con Joe Biden el tema principal va a ser China pero no como elemento de peligro militar sino estrictamente el económico para los japoneses la caída de la bolsa esta semana representa una presión muy grande a su economía que no está en crecimiento hace ya un tiempo que está en una meseta los japoneses la economía japonesa no está creciendo con respecto a las amenazas con respecto a Taiwán yo creo que Marcelo fue muy claro con la descripción de la relación entre la isla de Taiwán y China continental creo que fue muy gráfico muy claro y creo que el coronel sabe porque lo manifestó de ese modo que hay movimientos o lo dijo muy claramente no va China a iniciar ninguna acción porque Taiwán es parte de ellos y tarde o temprano tiene el tiempo para esperar tarde o temprano la isla va a integrarse así como se integró Hong Kong se va a integrar Taiwán sin embargo a lo que hace referencia a Marcelo en realidad de las presiones militares creo yo espero no equivocarme que la presión viene del lado militar en Estados Unidos considerando que Biden no tiene un dominio total de la situación estoy convencido de que las fuerzas militares no quieren perder ni presupuesto ni la agilidad que tienen hasta el momento y uno de los impulsores del alarmismo norteamericano con respecto a la crisis con Taiwán China Taiwán es el almirante Philip Davidson que trata de convencer al congreso en Washington de que China esta es la frase que dijo China podría reclamar Taiwán por la fuerza en los próximos seis años no cita fuentes no da hechos concretos sino que tira una frase en el congreso seguramente con la intención de seguir manteniendo presupuestos elevados para la armada norteamericana Marcelo también detalló y me parece importante en la en el estudio de equilibrios en esa zona del mundo el cansancio a lo mejor de Australia y de Nueva Zelandia probablemente pero me parece ahí que la el pacto histórico del Commonwealth es decir el alineamiento con Inglaterra y por ende con Estados Unidos creo que es irrompible por lo pronto en lo inmediato es irrompible y si hacemos historia veremos cómo se han desarrollado creo que uno de los factores bueno nombró Marcelo también a Filipinas Filipinas también juega un rol importante en esa zona pero más que nada por los recursos que puedan extraerse del mar el presidente que tiene un nombre muy particular Duterte manifestó que ya no son los peces lo que le interesa sino la explotación del fondo marino sobre todo de la proyección marina de las islas hacia el lado hacia el lado de China hacia el lado continental digamos de para ellos el el oeste ¿no? me parece que pasa por ahí otra vez estamos en cuestiones económicas Marcelo también nombró y también lo nombró creo el coronel el pragmatismo que tuvo en algún momento Estados Unidos que hoy no lo tiene hoy no lo tiene no lo demuestra cuando Nixon reanuda las relaciones diplomáticas con China que me parece fundamental en la historia moderna de Estados Unidos y su relación con China lo que desemboca con el tiempo en esa interacción en esa sinergia que las dos economías tienen por lo cual a ninguno de los dos les puede interesar desequilibrar el tablero me parece a mí lo que sí hay que pensar entonces en ese escenario de pujas y tensiones el papel que pretende jugar Estados Unidos con Rusia Marcelo también nombró el conflicto en el en Ucrania en el este de Ucrania en el Donbass en realidad son tres provincias las que reclama o intenta hegemonizar Rusia más que nada la del Donbass donde se produce lo que la acumulación de fuerzas militares lo que me parece que está jugando un papel sumamente importante es en principio lo que está pasando con la pandemia en Europa que juega un papel fundamental en la economía pero hay que tener presente cuál es el juego que va a intentar Alemania en este equilibrio porque me parece a lo mejor es solamente un deseo mío pero me parece que Alemania no está alineada ideológicamente en este momento con los intereses de Estados Unidos y si pretende un acercamiento mayor con Rusia lo que no significa aceptarle a Rusia todas las condiciones ni que Alemania vaya a romper con Estados Unidos ninguna de las dos son posibilidades ciertas lo que sí es cierto que un conflicto bélico o de otro tipo económico con sanciones mutuas no creo que sea del deseo de la dirigencia alemana sobre todo cuando necesita en este momento afianzar su liderazgo y la ruptura y teniendo en cuenta la ruptura al Brexit de Inglaterra que conforma también una ruptura importante hasta aquí yo veo las cosas bastante complicadas en el sentido o muy a favor de que no haya una escalada bélica de ningún tipo puede haber escaramuzas de todo tipo sí pero no una escalada bélica general me parece que están midiendo fuerzas y creo que el que se sienta más tranquilo y se sienta en la silla con mayor tranquilidad es el presidente chino Xi Jinping porque tiene la fortaleza de la economía el desarrollo y tiene el tiempo algo que los norteamericanos aún en su cultura no contemplan que es el tiempo hasta aquí y de aquí en más podemos debatir posiciones no está está perfecto de hecho hay varias preguntas relacionadas a a tu a tus comentarios de coronel pero antes voy a dar la palabra a Marce para que que pueda decir unas palabras y bueno y arrancamos con las preguntas que las estoy anotando ahí de todos ¿no? Ah primero tengo que habilitar el NIC hoy la más lenta la que de costumbre perdonamos perdonamos sí vamos a empezar por las coincidencias sí creo que en eso estamos todos totalmente de acuerdo no es el objetivo de China apurar los tiempos China tiene una planificación que si la isla si la isla pasa a ser propia recupera la soberanía integral dentro de 50 años dentro de 100 años es un tema menor o sea ellos lo planifican de esta manera y su intención yo creo que están dispuestos es a usar un sistema parecido hay que usar con otros enclaves europeos que fueron recuperando el tema de una nación o un país dos sistemas o sea inclusive les permitiría seguramente tener un sistema paralelo el problema no viene por el lado este sino viene precisamente por otros que parece que los tiempos se les agotan y no quedan tan claros el coronel citaba el ejemplo de cómo empezó la guerra con España de Estados Unidos y que el Maine ahora se sabe que no había sido un atentado muchos suponen que en realidad es un poco como lo que también se supone el Golfo de Tompkins que en realidad lo que fue fue un atentado de falsa hornera fue algo hecho por los propios Estados Unidos con el objetivo de liberarse y poder esas acciones entonces el miedo es que no haya un atentado de este tipo que justifique una precipitación de los de los hechos con el tema de la cuestión económica obviamente China su gran herramienta sí por supuesto estamos también ahí todos creo que de acuerdo es que es en lo económico China es como una boa constrictora que va presionando y va apretando a todos aquellos que están cerca que no necesita un final rápido y cruel sino que los puede ir oprimiendo eso lo está empezando a vivir en carne propia Australia que seguramente tendrá que recibir alguna ayuda extraordinaria de los países del Commonwealth porque Australia es parte de ese bloque occidental pero por otro lado China está empezando a asfixiarla económicamente y Nueva Zelanda demostró una fisura cuando de alguna forma lo que intentó fue decir bueno a mí no me metan en el lío nosotros tenemos buena relación con China queremos seguir trabajando con China es muy difícil en esa área y proyectando a futuro poder construir algo a espaldas de China o sea básicamente todos los países en la región empiezan a depender de China y China tiene una política además que yo creo que es la que está tratando de explotar Duterte el presidente filipino tiene una política de sesiones con los países a cambio de el apoyo que puede llegar a necesitar y Duterte lo sabe y creo que lo está explotando la idea de bueno ustedes quieren inversiones chinas quieren que nosotros pongamos plata en infraestructura bueno está bien lo hacemos a cambio de que ustedes nos apoyen en el tema territorial entonces de vez en cuando algo parecido a lo que hace Corea del Norte subo el tono de voz para obtener algo a cambio China a China no le afecta en realidad lo que pueda reclamar Filipinas o Vietnam en el mar de China para la magnitud del volumen de la economía China es un tema menor y es absolutamente compensable con el solo hecho de bajar la tensión militar ya ese ahorro se paga suficientemente darles estas garantías me da la sensación que por ese sentido no hay problema o sea creo que el problema en realidad es extrarregional creo que el problema es con el Reino Unido y con Estados Unidos y ahí es donde donde uno ve algunos nubarrones y acá tal vez es donde yo tenga el mayor disenso China hace rato que se viene preparando para una confrontación militar ya lo hablamos varias veces el tema de qué va privada si los negocios o el ascenso de unos y el descenso de otros como potencia sea lo que sea China se prepara para lo peor de la misma manera como está haciendo Rusia como hizo Rusia si después no se llega a la guerra mucho mejor pero de todas formas China se prepara para eso ese es el objetivo final de China estar preparado para cualquier tensión militar que haya y yo estaba buscando un par de datos que son interesantes para poder ver en lo que en lo que en lo que están dando China en este momento China hace cerca de una década promocionó cuando había cuando sacó un misil que se llamaba Dong Feng 21D que era un misil antibuque que se discutía mucho como siempre son estas cosas sobre el alcance y la efectividad contra los portaaviones norteamericanos pero en principio según los chinos era un misil asesino de portaaviones y tenía un alcance alrededor de si no recuerdo mal unos 1500 kilómetros lo cual dificultaría en buena medida la operatividad de los de los aviones norteamericanos que tendrían que destruir los centros de control de defensa centros de radar y los centros de delegación de acceso para poder después posibilitar acercarse con el cruzo de las tropas y China ahora acaba de en estos días acaba de anunciar que ha sacado un le ha agregado en realidad al planeador hipersónico me imagino que es algo no hay mucha información por lo menos yo no la encontré al estilo del agua anga ruso lo cual sería lo suficiente como para así con un solo impacto dejar fuera de combate a cualquier portaaviones norteamericanos y sobrepasar los sistemas antimisiles que puedan tener los buques escoltas y China una cosa que viene haciendo paralelo es desarrollando una fuerza naval si bien hoy en números están muy parecidas la cantidad de buques que tienen hoy China y eso está buscando los datos tiene 330 buques y 66 submarinos la armada de Estados Unidos no recuerdo bien los números justos pero debe estar en 380 buques o algo así y 72 submarinos o sea son parecidos los números pero la diferencia es que China lo tiene todo concentrado en una región mientras Estados Unidos lo tiene que distribuir a lo largo del mundo y el otro problema que tiene es que la velocidad de crecimiento de la armada china es muy superior hay un cálculo que hicieron los británicos que dio con la BBC hace poco que China calcula que para el año 2030 va a tener 450 buques y 99 submarinos operativos contra 355 en el mejor de los casos de Estados Unidos porque hay fuentes que dicen que Estados Unidos tiene más o menos la mitad de la flota operativa el resto no está en buenas condiciones si esta situación se prolonga obviamente China sigue aumentando su peso económico y a la vez empieza a tener un respaldo militar que lo tiene que focalizar solo en el área de China mientras Estados Unidos tiene que estar atendiendo otros frentes entonces por ahí la gran pregunta es ¿le va a dar las espaldas a Estados Unidos para enfrentar a China y a Rusia a la vez? eso son yo creo que todas las cosas que hoy están en danza y que están en juego una cosa quería aclarar también hay una cosa que sí que es verdad que en cantidad de buques hoy están parejos pero en tonelaje bruto la armada de Estados Unidos es el doble que la de China o sea son buques más grandes pero también los de China son más modernos Estados Unidos está teniendo un problema bastante serio de renovación de equipo militar y creo que alguna vez lo hablé no sé si acá en otro lado creo que tiene que ver mucho con lo otro que en algún momento rozó Larry que es el tema del negocio militar creo que el problema no es que no tengan plata el problema es que se han tragado la plata de forma tal especialmente después de la caída de la Unión Soviética después de la caída de la Unión Soviética no había rivales a la vista entonces a partir de ahí era un viva la pipa hagamos todos los negocios que se puedan en total paga el contribuyente norteamericano el resultado es proyectos malos caros el Gerald Ford la nueva clase de portaaviones que ahora creo que están votando el segundo el primero todavía bueno ya termina la foto la clase Gerald Ford no andaba las catapultas funcionaba el 50% de su servicio esa foto que están poniendo ahí es una foto sacada de un destructor norteamericano y eso que se ve que después está ampliado es el portaaviones el Lioning chino que es un portaaviones que lo están usando para hacer ejercicio los chinos para capacitar fuerzas para pilotos y bueno de todo el operator y sacar conclusiones para los nuevos portaaviones que son los que están fabricando ya el Shandong lo votaron y ya el tercero creo que está en un estado avanzado entonces en definitiva a lo que yo apunto con esto es que China se prepara en dos vías por un lado para encontrar la solución pacífica pero por otro lado está empezando a desarrollar el músculo militar necesario para poder enfrentar a Estados Unidos no lo va a tener que enfrentar en todo el globo por lo menos va a tener que enfrentar en una región lo cual sería un enorme dolor de cabeza y yo no sé si la economía de Estados Unidos es capaz hoy de soportar eso y sobre todo también si la sociedad de Estados Unidos sería capaz de asimilar una guerra que causaría cientos de miles de bajas porque por más que sea nuevamente lejos de las costas de Estados Unidos considerar solamente que un portaviones tiene más de 5.000 personas encima sabemos que va a haber mucho aparte lo primero que recibiría sería una andanada de misiles chinos a todas las bases norteamericanas que hay en la región que yo creo que sería un impacto muy grande y además no nos olvidemos que del otro lado todavía está jugando Putin que en una situación así puede ser que decida aprovechar la ocasión para acomodar algunas cosas en Europa Oriental entonces habría que ver cuál de las dos corrientes se impone si la militar o la o la comercial lo que a mi juicio pasa con Estados Unidos y con el Reino Unido que se habla poco pero en general son los que terminan instigando todos los problemas como estamos viendo ahora en Ucrania cuando Estados Unidos no mandan los buques y si los mandan los británicos parecería como que hay un apuro no solo para recuperar los años de negocios perdidos con Trump sino también como un apuro para evitar que el proceso se torne irreversible donde China definitivamente ya sí tenga una capacidad militar que haga totalmente desaconsejable un ataque así que bueno es un poco el planteo de la idea que tenía sobre esto Perfecto Marcia se te olvidaste la foto que me la pidiste subir al último momento así que quería mostrar una provocación básicamente los que me dijeron 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 las cosas no me parecen que son las que me dijeron las que me dijeron muy bien coronel Larry quieren hacer algún comentario antes de pasar a las preguntas que tengo ahí armadas para ustedes coronel que tenemos conmigo para ver ahora Unos breves comentarios o precisiones quiero recordar que la estrategia del pivote donde los Estados Unidos abandonan el océano Atlántico y pasa al océano Pacífico ya fue anunciada por el presidente Obama Donald Trump no la cambió más allá de su dialéctica tan pintoresca y obviamente Joe Biden está en su sentido acá quiero hacer una aclaración en el pentágono hay varios lobbies uno que es el complejo militar industrial que obviamente que favorece lo que nosotros podríamos llamar los grandes fierros portaaviones bombarderos misiles intercontinentales y demás y después tenemos el otro lobby que ha sido derrotado que es el lobby de las fuerzas especiales de los los Green Berets de los SEALS que la retirada de Afganistán le pone final a este lobby y obviamente coincido con Larry que el lobby que le gustan los grandes fierros es el que está mandando en este momento en el pentágono esa es la primera precisión segunda precisión yo no sé cuál es la postura de hoy de Australia probablemente ha cambiado y Larry tenga razón de hecho ha habido unos chisporroteos vinculados con la investigación de la pandemia donde Australia se puso bastante duro con China pero en el libro blanco de la defensa australiana publicado en el 2012 hace algunos años la postura australiana es muy clara dice señores si ustedes pretenden le dice a sus aliados básicamente el Commonwealth que yo repita mi postura de la segunda guerra mundial olvídense yo no voy a ir a la guerra con China porque tengo tremendos negocios con China si eso se mantiene o no realmente no tengo elemento de juicio yo recomiendo ya lo hice una vez lo hago nuevamente vean la serie Pine Gap en Netflix donde se cuenta la historia de una famosa base Echelon que es una base espía que tiene digamos los países de habla de lansac los países de habla inglesa en el centro de Australia que está obviamente destinada a espiar a China y lo último que quiero decir con esto en términos pero es un detalle hoy China no tiene una marina discúlpenme el único país que opera portaaviones en el mundo es Estados Unidos si no muéstrenme un aterrizaje nocturno de un piloto chino en un portaaviones no, no hay no hay porque no es fácil porque un piloto de portaaviones no se forma ni en dos años ni en tres ni en cuatro la Argentina lo sabe muy bien porque supimos operar un portaaviones acá quiero ser claro China está a años luz de una capacidad militar con los Estados Unidos lo que no significa que no pueda ganar una guerra pero técnicamente si usted me dice desde mi punto de vista experto China lo tiene para empezar lo que no significa que no pueda causarle un gran daño o que no pueda ganar no siempre el más potente el más poderoso el que gana la guerra eso está claro la guerra es un elemento absolutamente paradójico donde los componentes irracionales son muy importantes ahora China sin el concurso de Rusia no tiene ninguna posibilidad ni en un conflicto nuclear ni en un conflicto naval ni en un conflicto aéreo eso se lo puedo garantizar no se pueden acá medir los barcos por cuánto pesan cuánto miden hay que medirlos por la capacidad de su tripulación y eso es prácticamente no es imposible de evaluar pero es muy difícil si usted hace una evaluación un navío norteamericano debe estar varios clics digamos de magnitud por arriba de muchas marinas del mundo incluida la rusa incluida la china y probablemente la única marina más o menos que podrá hacerle es la marina británica esto hay que decirlo así y lo hemos comprobado en vida nosotros los argentinos que con esa espontaneidad con esa agresividad y con esa locura que Dios nos dio lo conocemos bastante y le hicimos bastante daño pero justamente una marina con un pueblo educado en base a la disciplina al número a la cantidad y no va a ser un un elemento de peso militarmente hablando cuando se enfrente a una superior tecnológica que todavía todavía tiene norteamericano bueno puede ser que sí puede ser que no espero que no lo tengamos que comprobar ni que ver gracias muy bien Larry si quería hacer una aclaración Carlos no hay dos lobbies solamente en el pentágono hay un tercero que no concurre habitualmente a las reuniones de lobby y que tiene que ver con las finanzas no está de acuerdo el lobby financiero en poner dinero en los fierros en 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 el pertencho bélico ellos están interesados en desarrollar la tecnología la tecnología y la capacidad financiera para ejercer un poderío a nivel internacional que puede provocar caídas este y quiebres importantes por lo tanto creo que este no podemos dejar de mirar que tienen una influencia enorme porque son los que tienen la facilidad de financiar los lobbies que están circundantes y tradicionales del pentágono con respecto al poderío naval del que hablás me parece sumamente importante la pregunta es para qué se usa el poderío naval en el caso norteamericano es para invadir entonces se necesita el apoyo en el camino para invadir pero los chinos no tienen intenciones de invadir a nadie casi te diría como los rusos no tienen ese espíritu conquistador colonialista de salir a ocupar territorio ajeno entonces las prioridades son otras y me parece que el ejército chino si tiene un poderío importante como para hacerle daño al poderío militar norteamericano quizás no en el mar quizás de otra manera quizás yo no lo sé porque no soy experto en eso vos mejor que yo debes saber si desarrollar una capacidad por ejemplo aérea que pueda dañar la capacidad que exista en el mar o haya por ejemplo submarinos buena cantidad de submarinos chinos que puedan ejercer su poderío bajo el agua no lo sé por eso me parece interesante si tenés algún dato al respecto que lo podamos ver alguien preguntaba también bueno vos tenías las preguntas ¿no? sí, sí ahora el tiempo que Marcia hace un minuto y paso a las preguntas quería hacer esas aclaraciones porque hay una cuestión de dinámica en toda esta porque se están presentando el terreno es diferente antes uno se enfrentaba en el terreno construía digamos un escenario trincheras sabía el alcance de de la de los misiles de los morteros hoy la guerra es totalmente diferente se puede emprender una guerra a través de una computadora esto es importante saberlo puede quebrar un país si no tiene una defensa tecnológica que resguarde los intereses de un país de una nación tecnológica y humana también yo creo desde ya bueno pero esa apelación humana tiene que ver con la construcción de subjetiva de de un individuo y su identidad con la con la patria con la nación y ahí también tenemos otros problemas que están incluidos en la mirada de Asia sí porque las estructuras clánicas todavía persisten en mucho de los a ver tenemos el caso de Irán por ejemplo que no lo nombramos hoy pero es un caso de que tiene que ver con la estabilidad política de lo que está pasando yo no me arriesgo a aventurar una acción militar en este momento del mundo de la pandemia y de la economía son tres factores que me parece que están equilibrando y están frenando cualquier pensamiento de emprender una una acción bélica una locura bélica que puede costarnos el planeta no no me arriesgo a decirlo en esos términos ¿no? sí sí eso yo creo que es un tema interesante y hago un pequeño comentario con respecto a los rusos y al carácter de los rusos yo he hablado con diferentes sectores por suerte en el último año hemos tenido la oportunidad de tener un contacto más cercano con diferentes representaciones ¿no? hay no solo en Moscú sino en diferentes ciudades de Rusia y nos preguntamos y le preguntamos a ellos o sea supuestamente tienen 90% de la pandemia y sin ánimo de sacar del tema de hoy bajo control o sea andan con 8.000 casos en todo el país no están teniendo muertos y yo pregunté pero ¿qué pasa en un país donde apenas el 4% se ha vacunado? y una de las respuestas de diferentes a la misma pregunta a diferentes sectores fue va mucho del carácter ruso o sea yo creo que es importante todas estas cuestiones tecnológicas pero también es importante esta cuestión humana del carácter de un líder o de una nación así que Marce perdón que me haya ido un poquito de tema te doy la palabra a vos y arranco con las preguntas Sí bueno punteo un poco lo que veníamos diciendo Australia puede ser que haya tenido en su momento las intenciones y haya creído que de alguna forma es un país independiente creo que lo que pasó en los últimos meses lo ha devuelto a la realidad se ha sumado a conflictos que no lo favorecen en nada pero bueno algo hay que los obliga a interferir en Taiwán o en Hong Kong o acusar a los chinos de haber mentido con respecto al tema de la pandemia uno piensa todo eso es decir bueno acá hay un suprapoder algo no visible que es lo que realmente está funcionando con respecto al tema de las capacidades militares bueno obviamente es el área del coronel yo soy un aficionado apenas solo lo que lo que digo es que hay algunos debates que ahora tal vez podíamos en algún momento podíamos empezar a dar sobre el primer punto sería sobre cuál es la factibilidad hoy de un portaaviones o sea yo soy de los que creen que el portaaviones un poco es el acorrasado del pasado o sea que está llegando un punto en que las nuevas tecnologías lo empiezan a ser demasiado vulnerable y demasiado costoso o sea la inversión de no sé 13 mil millones de dólares 14 mil millones de dólares que vale un portaaviones norteamericano más toda la edad embarcada más la cantidad de vidas que hay encima que pueda ser destruido por un misil o un par de misiles que cuestan un par de millones de dólares no sé si la ecuación es tan buena o sea es demasiado vulnerable para lo que representa el modelo de Estados Unidos que necesita proyectar fuerza a muchos miles de kilómetros de distancia obviamente necesita ese tipo de equipamiento pero por otro lado hoy acá se enfrentaría con una China y un poco adelantándome o contestando lo que dice Larry estarías en un en un entramado que no es muy claro porque tampoco sería una batalla naval porque estarías muy cerca de las costas chinas o sea China podría tener otro tipo de respuestas que apoyaran a sus fuerzas navales China no va a proyectar su fuerza en medio del pacífico simplemente lo que va a tratar es deprivar a Estados Unidos imagino yo de las de las cadenas de suministro que son tan largas y de alguna manera afectar y ocasionar un daño que sea lo suficientemente grande como para que después haya decisiones políticas que obliguen a que las fuerzas armadas se retiren y entran en juego también hoy como estamos diciendo muchas nuevas tecnologías hoy lo vemos todos los días el tema por ejemplo de los rusos con la guerra electrónica creo que han aventajado largamente a Estados Unidos en ese en ese plano y creo que hay un tema histórico también Estados Unidos siempre ha valorado muy poco este tema de de las interferencias y de la lo que hoy se conoce como guerra electrónica mientras que los rusos han apostado fuertemente a eso y me da la sensación que tal vez nos podemos llevar a algunas sorpresas es claro que un submarino chino no es un submarino ruso que la la capacidad y la experiencia de combate de China los mismos chinos dicen que están por lo menos una década por detrás ellos tienen más capacidad de producir buques que de poner marinos arriba que los puedan conducir eso es verdad pero por otro lado las tecnologías nuevas como decía Larry que son tan multifacéticas la capacidad en lo que tiene que ver no solo con la la guerra electrónica que hablamos sino también lo que sería la ciberguerra los daños a las infraestructuras a partir de de ataques de de los sistemas informáticos China en eso también tiene mucho desarrollo y yo creo que no sería tan fácil para Estados Unidos pero bueno que eso como decía el coronel veré más adelante si se produce o no y por último es cierto que hay un lobby de poder financiero ahora yo a veces también creo que el poder financiero es un poder muy grande dentro de un mundo que juega con determinadas reglas y el problema es que acá China con el paraguas militar ruso se está animando a romper y a cambiar las reglas de juego y ahí hay un problema Estados Unidos tiene una debilidad muy grande en el sentido de que buena parte de la producción inclusive producción clave de uso militar se hace en el extranjero o sea hoy el que fabrica es China no es Estados Unidos e inclusive ya el que empieza a diseñar es China o sea el negocio financiero empieza a ir en una forma tan paralela tan paralela que funciona siempre y cuando alguien le haga caso al financiero pero parecería como que China ha dicho bueno estamos construyendo algo paralelo a esto y no tenemos por qué obedecerlo porque en el fondo una deuda no es más que un papel una inversión no son más que papeles o sea lo concreto lo constante y sonante puede ser otra cosa en el caso de una guerra tiene que ver las riquezas materiales pero acá cuando hablamos de negocio financiero que hablamos de burbujas especulativas y de mucho dinero electrónico de muchas formas que no tienen que ver con algo concreto que en el caso de que haya que actuar en serio se pueda contabilizar como un activo eso yo creo son dos puntos para desarrollar muy largo y ver hasta dónde yo voy tirando las cosas que me parece que hacen que Estados Unidos de alguna forma tenga que actuar rápido y frenar el ascenso o sea toda mi idea en general pasa por eso lo de la potencia en ascenso y otra y que esa dinámica está por encima de los propios negocios hay que estar en un escalón por superior y tarde o temprano disciplina los negocios que se tienen que adaptar a esta nueva realidad puedo equivocarme creo que ahora hay algo más que solo los negocios y solo que me parece que nos está viendo demasiado muy bien voy con la primera pregunta está dirigido a todos creo que la acerca a Farnasiev ¿qué opinan sobre el estratega Friedman Lorenz? y aprovecho para hacer la pregunta de Omar Villalba si el enojo de Estados Unidos con China y Rusia viene de tratar de conservar la hegemonía del dólar coronel usted primero mira mientras he estado reflexionando bueno acá hay una vieja trama que es la supremacía del mar o de la tierra la ha planteado el gran teórico Alexander Dugin pero es vieja como el mundo Tomahawk hay una vieja un viejo mito bíblico que es más importante la tierra o el mar hay un monstruo Leviatán que es el monstruo del mar y hay una suerte de toro Begemon que es el monstruo terrestre bueno acá lo que estamos viendo es la peor pesadilla que le puede ocurrir a los pueblos del mar que ya le había dicho muchos geopolíticos McKinder y demás cuando hablaban de la isla del mundo del centro del mundo lo menciono un poco Larry en su exposición que es la unión de Rusia con China y eventualmente la de Alemania sabemos que los intentos de conquistar ese punto de poder por parte de Napoleón por parte de Hitler fracasaron pero las potencias marítimas en definitiva resultaron vencedoras ahora la pregunta y un poco lo decía también Marcelo de la fuerza terrestre que tiene China en contraposición de la fuerza naval expedicionaria que tiene los Estados Unidos bueno es prácticamente imposible hoy adelantar que puede pasar si sabemos que hay dos grandes fuerzas en movimiento enfrentadas que están luchando por la hegemonía mundial y que lamentablemente o por suerte no lo sé la América del Sur la Argentina es un territorio de enfrentamiento lo estamos viendo en nuestras costas en la milla 200 con flotas pesqueras no solamente chinas también taiwanesas también españolas también de Corea del Sur bueno ese es el poder del mar y la forma terrestre materializada en Rusia hoy tenemos la buena noticia que lo mencionamos por ahí la Argentina va a fabricar la vacuna Sputnik lo cual no es poco y bueno estamos en este dilema tremendo de que si los pueblos del mar los pueblos de la tierra Alexander Dugin hace una una previsión profética esperemos que se cumple porque nos beneficia a nosotros que en definitiva aquellos pueblos que están unidos a la tierra a lo tradicional a los valores de la familia se van a imponer a los pueblos del mar que son los negadores de la nación que son los promotores de todas estas alianzas comerciales financieras que muy bien nos explicó Larry que sí están en el pentágono yo diría están en todos lados pero bueno también están en el pentágono entonces yo lo que les quiero dejar a la audiencia es la duda por supuesto mi corazón y mi intuición me inclina a decir que los pueblos arraigados con tradición van a ser los triunfadores vamos a ser los triunfadores en alguna medida y los pueblos del mar aquellos que han espoliado que han invadido que han hecho la piratería un negocio y de la guerra una piratería es decir han hecho han librado la guerra como un crimen y libran el crimen como una guerra entonces esperemos Dios nos bendiga que nosotros este pueblo castigado el argentino en unión de otros pueblos podamos algún día bueno sacar la cabeza del agua y ganar esta batalla que yo le doy también la razón a Larry bien puede ser la batalla final no tengo todos los elementos de juicio pero todo indicaría que no va a ser un combate del entretiempo o una pelea de relleno sino que bien puede ser la pelea de fondo que hace años que está esperando la humanidad esperemos estar del lado de los digamos por lo menos de los vencedores no digo de los vivos pero si los vencedores ya nos metimos en el metafísico dice Marcelo coronel antes de preguntar si alguien quiere agregar algo más hay un reproche para usted ahí una sola cosita que me gustaría agregar de lo que dijo el coronel lo más importante que dijo si no tenemos la duda no podemos construir todo esto se basa en el pensamiento lateral básicamente cuando uno piensa de manera lineal tiende a equivocarse aquí lo que hay que hacer es pensar todas las alternativas un jugador de ajedrez y alguien que haya estudiado táctica y estrategia como Carlos tiene que entender que no hay una sola respuesta para una pregunta hay múltiples respuestas y otra cosa que quiero dejar en claro que deberíamos deberíamos hacer un análisis cuando hablamos de dinero y de el poderío económico deberíamos saber qué respalda ese poderío cuando el dinero tenía un respaldo en oro podíamos medirlo hoy el respaldo es mentiroso pensar que Estados Unidos por el solo hecho de imprimir los billetes tiene el aval sobre esos billetes es una gran mentira que el día que la descubramos en términos en términos de la economía se cae como un castillo como se desploma un castillo de naipes Estados Unidos entonces me parece que lo que se está buscando acá es revaluar reevaluar volver a evaluar con qué uno cuenta con qué cosas uno cuenta uno cuenta con con vacas con manzanas con petróleo bueno cuánto vale ese conjunto en relación a lo que el otro puede adquirir debe adquirir o desea adquirir bueno esa revalorización es la que se está poniendo en juego en este momento si yo estoy seguro que hay países muy chiquitos que tienen un poderío económico muy grande no lo manifiestan abiertamente no los vemos como tales pero que se pueden descubrir como poderosos y viceversa países muy grandes que no tienen ningún tipo de riqueza que pueda ser atractiva y que pueda ser comerciable por lo tanto estamos en ese campo del ajedrez tratando de descubrir por dónde se va a mover el caballo por dónde viene el alfil y si la torre tiene lugar para correrse dos lugares más o menos eso gracias la rique reitero entonces el reclamo de romina espósito coronel que hace mucho que usted no sube nada a su canal ahí téngalo en cuenta ya le están reclamando marce esto voy a pasar un poco a vos Horacio de charne de fundación Horacio de charne habló tu pregunta es básicamente sobre el dólar y el yuan así que voy a unirlas todos vos crees que un dólar más barato va a frenar el yuan y si es verdad que va a devaluar un 20% y qué efectos geopolíticos tendría un dólar más barato y después viene una pregunta Larry y una pregunta que hicieron en Facebook que está también muy interesante por el dólar Ramírez usted bueno pero vos pedís demasiado pedís que te dé la palabra que te abra el mic que ya bueno se puede yo creo que bueno esto coincido con lo que dice Larry creo que la función la economía mucho depende de las expectativas no estoy inventando nada nuevo es real todos creemos en algo y eso se transforma en una realidad o quien no lo sea el dólar en algún momento tuvo respaldo en oro después pasó a tener respaldo en petróleo y eso creo que fue causa de la caída de CAF y de muchas cosas que pasaron en Medio Oriente y hoy el problema que se está quedando cuál es el respaldo real del dólar parece un poco como que estamos viendo que el rey está desnudo nadie se atreve a decir la verdad y China yo creo que juega a debilitar el corazón de Estados Unidos porque en el fondo ¿qué es lo que le da la fuerza a Estados Unidos el dólar? ¿qué es lo que le permite obtener riquezas de todos lados en función de ah me faltó una cosa cuando hablamos de respaldo el último respaldo que quedó fueron las fuerzas las fuerzas militares o sea porque en definitiva siempre todo termina por reducirse a como decía Mao aquí de la boca del cañón de un fusil es donde nace el poder real o sea tarde o temprano o sea yo te puedo pedir puedo tener argumentos jurídicos lo que quieras pero en definitiva necesito de alguna manera conseguir plasmar mi voluntad por la fuerza o sea la fuerza es lo que termina por cuando se tensa y se llegan a un punto donde se acaban las negociaciones por dirimirlo bueno Estados Unidos tenía un montón tenía capacidad de penetración cultural de proyectar un modelo de vida de una imagen de democracia de respeto por el hecho todo lo que os quiera pero cuando todo eso no alcanzaba estaban los portaaviones esperando atrás bueno ahora el problema es que se empieza a desgranar todo y cuando empieza a perder el dólar el dólar es lo que le permitía tener los portaaviones una cosa se retroalimenta y cuando vos producís todo porque dejaste que avance tanto el negocio financiero que al final de golpe todo lo que vos producís se produce afuera tus fuerzas armadas ya son importantes pero resulta que te van apareciendo rivales en el horizonte eso te va debilitando de alguna manera entonces ¿cuál es la importancia? la verdad es que hoy parecería hasta tarde para una devaluación porque si Estados Unidos devalúa un 20% del dólar China va a ser lo mismo o sea no sé si un 20% pero también va a tocar y va a tirar abajo no va a ganar solo competitividad devaluando exclusivamente creo que el problema del dólar más que el valor nominal que tiene es la capacidad de ser moneda de reserva y eso es lo que empieza ahora a darse cuando China empieza a invertir en comprar activos y en comprar oro cuando Rusia compra oro cuando Alemania empieza a comprar oro hay señales de que algo no está cerrando del todo entonces en algún momento vamos a decir che pero ¿qué respalda el dólar de verdad? y ahí es donde ese castillo de Naipa se puede derrumbar de golpe solo sostenido por el aparato militar por eso yo insisto en que tanto China como Rusia buscaron fortalecer un aparato militar propio porque saben que cuando son una amenaza en algún momento el golpe va a ser por la fuerza nos van a bajar por la fuerza y yo creo que ya China pasó el nivel en que Estados Unidos puede controlar o económicamente financieramente creo que está trabajando para lograrlo y lo va a lograr le falta asegurarse que este proceso no pueda ser abortado por la fuerza militar por eso es el tema de que ya el presupuesto chino está arriba de los 250.000 millones de dólares y siguen sumando y siguen sumando porque saben que cuando esto se invierta va a venir por ese lado entonces en definitiva el corazón de todo el sistema es el dólar cuando voltean el dólar voltean a Estados Unidos China pacientemente está fuertemente la vieja discusión con Gustavo Girado que hoy es director de la maestría de la Universidad de Lanús él decía que 2009 que el yuan no que eran socios comerciales y que nunca se iba a llegar a una situación de tensión porque estaban demasiado relacionadas las economías y que el dólar era la moneda hegemónica y iba a seguir siendo la moneda hegemónica porque el dólar sigue siendo la moneda hegemónica pero nadie duda hoy que el yuan está abriendo brechas y que el objetivo final es destronar el dólar y ya no sos un loco cuando decís pero algo pasa con el dólar y mucha gente ya lo está diciendo esto entonces y esos socios comerciales hoy se miran por arriba del hombro y están a punto de agarrarse que si no se han agarrado todavía es precisamente porque hay armas nucleares en el medio sino que ya se había dirimido de otra manera entonces creo que es un proceso pero claro estos procesos pueden durar décadas cuando uno los lee en un libro de historia dice bueno tardaron tres décadas un cambio rápido sí pero cuando se están viviendo no se ve de la misma manera no sé si contigo contestar la próxima pregunta vean quién de ustedes quieren responder fue realizada ahí en facebook por el cual agradezco Daniel Barros por acompañarnos es nuevo hizo de transmitir en facebook lo que él él dice es voy a buscar un lugar donde yo la pueda leer mejor la pregunta porque no acá no la encuentro no la pude copiar acá está bueno él pregunta si Estados Unidos se encuentra en un escenario previo a la segunda guerra mundial es decir no puede dejar que se consolide un mundo tripolar porque un mundo tripolar como Alemania Japón y Estados Unidos sería más inestable que un mundo un mundo tripolar sería más inestable que un mundo bipolar así que si se puede ya que ahora Rusia o Estados Unidos China y Rusia sería un mundo más inestable para negociar y puede ser corrido por la unión transitoria China-Rusa China-Rusa o sea no sé si la pregunta quedó clara él me aclaró un poquito más abajo es decir un mundo bipolar es más predecible y seguro que un mundo tripolar no hay una respuesta única unívoca y determinante a esa pregunta en realidad nunca probamos el mundo en un equilibrio de tres lo probamos siempre en un equilibrio de dos lo que pasa es que también en cada uno de los países se está produciendo una cosa particular el bipartidismo por ejemplo es algo que se está rompiendo en muchos países Trump un poco fue eso si bien no terminó de romper a los republicanos los escindió bastante pronunciadamente yo no sé si el equilibrio de tres o de dos o de cuatro es mejor que uno u otro yo quería agregar y en eso sí puede estar el equilibrio o el desequilibrio en la moneda que se usa de intercambio y que tiene valor quiero recordar lo que decía Marcelo y agregarle una cosa en el momento que se decidió Irak a cambiar la base de su de su comercio petrolero en vez de hacerlo en dólares lo iban a hacer no me acuerdo si es en yuanes fue el momento que Estados Unidos invadió Irak creo que fue la última cuando declaró Saddam Hussein que iba a cambiar la moneda de intercambio de petróleo es decir como iba a facturar el petróleo Estados Unidos invadió Irak quiero decir con esto que me parece que la respuesta de Estados Unidos fue la última respuesta de violencia a una amenaza de ese tipo me parece que los chinos lograron neutralizar esa amenaza pero como decía Marcelo ni a los chinos ni a los norteamericanos les conviene una devaluación como un método de volverse competitivos está probado que las devaluaciones no convierten a nadie en más o menos competitivo las devaluaciones lo que hacen es generar bolsos bolsones de acumulación de dinero pero no de competitividad a eso quería referirme Coronel si me voy a referir a la situación interna en los Estados Unidos creo ninguna situación es igual es muy difícil hacer comparaciones pero si debiera elegir la breve historia norteamericana yo creo que Estados Unidos está previo a la gran depresión si de hecho va a haber una gran depresión cuando todo lo que anunció Larry y Marcelo el dólar está condenado a morir por una serie de cuestiones acaban de emitir tres trillones no sé si son trabalenguas tres trillones de dólares una locura y eso no soy monetarista pero cualquiera que escriba esa teoría eso es igual a una tremenda inflación es decir no sé si va a haber una devaluación creo que va a haber algo peor que una devaluación que va a ser una tremenda caída del valor del dólar y me puse a estudiar no lo había hecho antes qué pasó en los Estados Unidos antes del 30 y qué pasó después del 30 bueno yo no lo sabía hubo una serie de rebeliones bastante sangrientas una le llamaron la rebelión del maíz cuando los productores granjeros del centro de Estados Unidos en la zona de Oklahoma se plantaron de manos y organizaron hasta guerrillas lo mismo pasó con huelgas mineras que fueron reprimidas con rompehuelgas a los balazos la sangre no le llegó al río porque bueno apareció una persona que algunos norteamericanos del día de hoy todavía lo siguen acusando de socialista Franklin Delano Roosevelt con las teorías keynesianas sacó a su país de ese marasmo a través de la obra pública bueno sabemos la doctrina de Kessner y tuvo la fuerza o no o la produjo él de que ese país que estaba sobrealimentado que tenía electricidad que tenía una fuerza obrera magnífica tuviera el ataque de Pearl Harbor el main digamos de 1941 y ingresar a la segunda guerra mundial con toda la musculatura ahora la situación de Estados Unidos no es esa hoy Estados Unidos ha perdido la manufactura no tiene industria no tiene ganas viene de perder dos guerras en Irak y en Afganistán ahora es decir por eso lo comparo a este Estados Unidos con un Estados Unidos débil que es la peor situación muchas veces las guerras no las inician los fuertes porque no necesitan le inician los débiles y un poco creo que el benicismo de este anciano casi senil de Joe Biden también se explica no se explica por la fortaleza se explica por la debilidad y eso es una situación muy peligrosa porque bueno y también veo culturalmente ese socialismo incipiente que va a ser masacrado por el rompehuelga en Iowa en Oklahoma bueno Estados Unidos lo que ve el año lleva 150 tiroteos donde ya el tema de la raza un loco no lo explican totalmente creo que lamentablemente los Estados Unidos esto también lo hemos anunciado está ingresando en una fase de guerra civil molecular que solamente una dictadura o un gobierno autoritario que obviamente no puede salir de ninguno de los partidos tiene que salir de una nueva formalidad una nueva legitimidad pero bueno con eso termino Estados Unidos para mí está previo a la gran depresión que está a la vuelta del estilo que increíble antes de pasar mi llamarse que va a ser una pequeña acotación ahí me causó mucha gracia el comentario de Romina Espósito gracias Romina por estar siempre al pie del cañón con nosotros que bueno ella vive está viviendo Estados Unidos y dice ¿dónde me raspo ahora? Argentina bueno Argentina es una buena opción yo lo que me refiero es que la verdad es que hay cosas maravillosas con esto de la comunicación virtual que es que con algunos pareciera que uno ya los conociera personalmente ¿no? los comparten tan naturalmente tan sin empacho su pensamiento que faltaba un café o una cerveza o lo que fuera más común en cada país como para decir somos amigos de toda la vida así que muchísimas gracias de verdad a todos ustedes que comparten con nosotros dos tres veces cuatro las veces que a veces nos permite estar acá porque realmente nos sentimos muy cercanos aún aquellos que nos pelea aún el Coronel Balsa que deja de mirar el programa para ir a ver San Lorenzo que lamentablemente no es el mejor día para el fútbol pero bueno el santo siempre puede dar la vuelta así que Marce que lo estás sufriendo ahí después te cuento el resultado que ibas a cuotar porque ya estamos llegando al cierre de este programa no algunas cosas se confunden cuando uno habla de un modelo de un mundo multipolar puede ser más justo porque permite más oportunidades pero creo que es más en realidad estable o sea lo más lo más estable es un modelo hegemónico donde una gran potencia dispone para bien o mal las reglas de juego y se acabó es la paz romana y se acabó no hay mucha discusión cuando aparecen dos probablemente ya hay una disputa en el caso de la guerra fría que se vivió durante el siglo XX o una parte del siglo XX esa estabilidad se le dio el miedo a la destrucción mutua por el tema de la herramienta nuclear pero cuando esto se generaliza y hay varias cabezas yo creo que en realidad el mundo va a ser más inestable habiendo tres cuatro cinco polos va a ser más inestable que si hay uno solo ahora eso no quiere decir que sea mejor que haya uno solo o sea depende como uno lo quiera ver porque si hay uno solo la imposición ya la conocimos y la hemos visto cuando es multipolar bueno el problema precisamente es la disputa por el poder entre las potencias hasta que se dirimen los espacios no suelen ser muy irracionales las soluciones y terminan en guerras importantes no se me está llenando de preguntas y ya nos estamos quedando sin tiempo así que las he hecho antes pero bueno voy a hacer dos preguntas así la retengo una tuya pendiente ya ya de antes para que agrando un poquito de mi pantalla que era que opinabas del discurso de Putin de hoy en la asamblea dijo que los rusos colocaron la línea roja y que espera que nadie cruce así que y después bueno intentaré hacer una preguntita más de Manuel Méndez que está dando vuelta que adentró calentita bueno decime la re leí muy por arriba el discurso y entiendo que solo salió esas declaraciones específicas salieron a nivel internacional el reporte a nivel nacional puso el acento básicamente en la la pandemia la salida de la pandemia una vez más y esto es importante decirlo con respecto a Putin más allá que uno puede estar a favor o en contra del gobierno de Putin lo importante en última instancia es la construcción del sujeto ruso o la reconstrucción del espíritu ruso que logró Putin se puede estar en desacuerdo se puede estar de acuerdo no importa como hecho objetivo apeló a algo que estaba subyacente en la sociedad rusa que era la madre rusa la mamma rusa que es sumamente importante para lograr una identificación con el país con aquellas cosas que uno dice cuando forma una una política o trata de unificar políticas es importante que se sienta una identificación no con el gobierno sino con con el espíritu del país con ese proyecto que es reconstruir la identidad rusa y vuelvo a insistir esas declaraciones en general son para consumo del exterior son la forma en que tienen los grandes dirigentes en poner límites mostrar que tienen músculo este Putin no no escapa a esa lógica de declaraciones un poco rimbombantes si me atacan yo ataco si cruzan la línea este yo le responderé lo hace Estados Unidos lo hace China porque no lo iba a hacer Rusia claro un ping pong yo creo que lo más importante de esas declaraciones fue el que habló de respuesta simétrica que habló que Rusia se guarda el derecho de hacer una respuesta simétrica y va a decidir cuándo es una zona de seguridad ese es el tema o sea me tirás un misil y te puedo devolver una andanada y te hundiste toda la flota no es vamos a tener una respuesta simétrica es un paso más allá pero ¿estás seguro que eso lo dijo en el discurso de hoy en la asamblea o lo dijo hace un par de días con respecto al conflicto con con Ucrania me parece que no no es el discurso que dio hoy en la asamblea esa declaración me parece me acuerdo de haberlo escuchado lo que no me acuerdo donde estaba no en la asamblea porque el discurso al que hace referencia no sé quién de nuestros oyentes o televidentes es de hoy él dio un discurso hoy en la asamblea y lo que vos estás diciendo de la respuesta simétrica fue en otro ámbito ¿por qué digo que es importante? porque hay declaraciones que son para consumo exterior y otras que son para consumo interno algunos tienden a despertar digamos el espíritu de la población otros son nada más que fijar posturas con respecto a la política internacional no la es el de hoy en el discurso anual ante la asamblea federal ah bueno bueno yo lo había escuchado eso yo lo había escuchado eso hace un par de días y lo refrentó creo que va a ser dura también sí acá bueno no pasa tiempo mucho de responder todas las preguntas así que cortito voy al palo voy a hacer las últimas preguntas porque no me gusta dejarla afuera ¿qué es más importante? la tierra o el mar o el espacio fundación Horacio Charly o Marcos Charly que tan bravo se volverá China cuando termine de consolidarse y última pregunta así lo sé Héctor y cada una me responde con un minuto no vamos a un mundo multipolar con el predominio de dos bloques porque Rusia tiene armas pero económicamente tiene un PBI menor que Italia y China está con menos armas y una fuerte economía ya que está usted ahí en posición arranque no más la red no sé la verdad que no tengo una respuesta clara al respecto me parece que hay tres bloques en este momento y puede haber un cuarto inclusive para mí hay un bloque que es China Rusia que pueden conformar una unión de conveniencia un matrimonio de conveniencia esta Europa que siempre está empuja con Estados Unidos y con Inglaterra no es una masa uniforme aunque tiendan para el mismo lado no no tienen los mismos intereses de otros Estados Unidos y algo que con Marcelo y con Carlos ya hemos hablado el peso específico que está logrando el sudeste asiático me parece que conforma por lo menos si no un poder de iguales características o de igual envergadura va a ser un poder que va a ser como el fiel de la balanza si si se va a mover y va a generar acuerdos de interés con respecto a las demás potencias o a las demás grupos de potencia coronel si mirá Marcelo respecto a la pregunta la tierra y el mar son espacios ambos hay una cosa que lo supera a los dos que es el tiempo el tiempo vence al espacio esa es la conclusión y a Romina no me quiero ir a dormir con un cargo de conciencia Romina venite a la Argentina esta es una tierra de promisión estamos lejos de los intercambios que va a haber y aunque nadie lo crea la Argentina va a salir adelante porque así así debe ser así que con eso nos vamos a dormir todos tranquilos grande coronel Ramírez ¿cuáles eran las preguntas de los ratismos rápidos? bueno vamos a ver no eso ya lo comento lo de China la historia la historia hace que China no sea un país con las características que nosotros hemos visto sobre todo con el predominio anglosajón de los últimos siglos nadie puede saber qué va a pasar exactamente en principio es un pueblo de comerciantes China es comerciante y es un pueblo que es en cierta medida bastante aislado o sea mira hacia adentro se siente en el centro del mundo de hecho son el imperio del medio y a partir de ahí edifican su realidad eso puede ser ofensivo para algunos o para otros puede ser una garantía de que van a hacer su vida y no se van a meter con los demás yo creo que es como todo o sea hasta ahora no lo han demostrado a lo largo de la historia nunca han salido a poner bases en el exterior y si bien en los últimos tres siglos no pudieron anteriormente sí podían haber hecho y haber tratado de hegemonizar y sin embargo se quedaron siempre dentro de sus fronteras bueno con un borde de seguridad como tienen todas las potencias ¿no? ¿y había alguna cosa más? no creo que con eso ya estamos completos con esta respuesta así que bueno hasta acá llegó ah y te agrego una cosita a los distintos polos que mencionaba Larria falta agregar la India la India puede ser otro polo si logra solucionar todos sus problemas otro polo a tener en cuenta perfecto bueno hay una última preguntita de Daniel Barros si van a volver al equilibrio del terror es el rearme de de los británicos a ver perdí la perdí la pregunta ay perdón pero a veces se vendrán muy rápido los comentarios y le perdí pero bueno él preguntaba si el crecimiento de Rusia y China serviría para reequilibrar este escenario si no me equivoco es el rearme de de los británicos no entendí una pregunta pero es que es un chiste el rearme de los británicos la verdad para mí es un chiste el rearme de los británicos o sea todo bien pero está muy lejos de Rusia China Estados Unidos bueno tienen una economía que tiene más dudas que certezas perdón Daniel me comprometo en responder a esta pregunta en Facebook ya que está ahí así que pondré a Marcela a trabajar te pido disculpas ya estamos cerrando con el tema de hoy 20 mil millones de dólares es el aumento del presupuesto británico con un esfuerzo de superintroducción la de esa parte que se de China declaraba 20 mil millones de dólares no sé si escucharon a Marcela el aumento del presupuesto británico así que no podemos ni empezar a hablar así que bueno muchísimas gracias coronel Larry un placer como siempre muchísimas gracias a todos vino el invierno y yo estuve así fresquito lo puedo decir porque te das cuenta cuando los gatos se te vienen y se te acuestan encima y están todos dormidos y no lo podés sacar de encima por la cara de dormido que hay porque ese es el ese es el gato que ladra algunas veces ese es el gato que ladra ese es el amigo de Fiona esta es la nueva la última adquisición nuestra que ustedes se creen que es algo dulce y simpático y deberían verlo a las mañanas con con los cursos de idioma ruso que nos pasa subiendo parece una ardilla subiendo ahí por todo el sillón por la cosa así que esta cara de santo a la hora del programa nomás mientras Fiona está me rodeando por ahí así que cuatro meses miren lo que son dos kilos cuatrocientos bestias ahí está ladró el gato es el mío este fue el perro del coronel conocemos el aullito de la nuestra que está por tanto se viene acá así que bueno muchísimas gracias sí por eso tengo siempre calor porque tengo una estufa acá al lado y está redormido y molesto porque lo estoy manuseando muchísimas gracias nos vemos si Dios quiere mañana a las 19 horas y el sábado a las 11 horas en el curso de formación en geopolítica ay me estoy olvidando bajo acá el domingo a las 17 horas vamos a tener vamos a tener a Guillermo Moreno a un vivo y en directo así que vamos a estar entrevistando a Guillermo Moreno a ver qué anda con respecto a lo internacional así que ahí estará acompañándonos y la semana que viene tenemos la diputada de Bolsonaro ve que escuchamos a todos no se pueden quejar así que coronel Larry una excelente semana para ustedes el viernes 18 horas los otros nosotros los otros ahí por Radio Caput con Larry Leve no se preocupe vamos a poner a trabajar al coronel para que actualice su canal o podemos transmitir en directo en su canal coronel si lo desea este programa así que está buenísimo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a todos muy bien gracias a todos ustedes que nos están acompañando un abrazo enorme una excelente noche y cena ahí con toda la familia que sigan muy pero muy pero muy bien gracias gracias gracias